Ahora sí, los saludo a un amigo Ricardo, Ricardo Forgione, Tibaudín. A ver, habla ahí, ¿estamos bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Estamos bien? ¿Te escuchás bien? Sí, me escucho perfecto. Mirá, ¿hacía rato que andabas por las radios o...? Sí, sí, qué sé yo, no sé, la última vez que aparecí por acá hace como 10 años, no me acuerdo. A la parcialidad habla del aire, ¿no? Esa es a la que me refiero. ¿Cuántos años llevas acá en la isla...? Desde el 84, 36. ¿36 añitos? 37 del 2 de marzo, ya cumplí. ¿Y alguna vez tuviste algún cargo lectivo? Sí, del 89 al 91 fui legislador territorial. Ah, en el territorio. Territorio, la última tanda de legisladores territoriales que duraban dos años. Después empezaron a durar cuatro años en la provincia. Claro, cuando esto se hizo provincia. O sea que te tocó parte de la gobernadora Menéndez. Claro. Claro, que fue cuando hizo, ella fue la última gobernadora y ya después asume José Arturo Estavillo. Sí, y al principio había estado Martín Torres y... sí. O sea que estuviste parte del gobierno de Martín Torres. Sí, correcto. Desde aquellos momentos que despuntaste ese vicio de participar en política. Claro, sí, 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 sí. Y después te mantuviste en la actividad privada. Sí, me fui de la política y sí, sí, estuve dedicándome a lo mío durante 30 años. Y hace... en el 2000... en realidad empecé a participar algo en política en el 2016. ¿Sabés por qué te pregunto esto? 2015, perdón. Bueno, está bien, nosotros nos conocemos de antes, ¿no? De la vida, de vecinos, de las actividades. Pero viste que es muy común en la gente hablar de que nadie que conoce las mieles de la política las abandona. Es como que decimos, bueno, cuando llegaste a un cargo público después no soltás y es como que te quedás enquistado. Cuando vas rotando sobre lo mismo, te reciclás... ¿Viste que pasa eso? Sí, 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 sí. Es una de las críticas. ¿Qué sentís cuando escuchás esto? En realidad lo que ocurre es que se perdió el concepto de que el político es un servidor público. En realidad acá los políticos cuando llegan al gobierno lo primero que hacen es subirse los sueldos. Y entonces cambian de clase social, aparte, ¿no? Entonces empiezan a vivir en un mundo en el que probablemente viven solamente ellos y obviamente algunas personas de muy buenos ingresos totalmente lícitos. Pero digamos que una vez que llegaron, en general les cuesta bastante y pasan a vivir una vida de la que no la quieren abandonar nunca más. Entonces, bueno, si se quedan enganchados, inventan cargos, asesores, y qué sé yo, tenemos lo que tenemos ahora. La legislatura, presidencia con 72 asesores, los concejales tienen 16 asesores cada uno. Esto no existe en ningún lugar del mundo, literalmente. Cuando nosotros vemos fotos del mundo en la que el presidente de Suiza va en colectivo de su casa al trabajo, ¿no? O sea, el mundo es totalmente diferente. Angela Merkel está ahora, creo que está en estos días, yéndose de... Después de 18 años está dejando de ser la primer ministra de Alemania y vuelve a su casa y ni siquiera tiene personal de servicio en su casa, ¿no? Ella cocina, va a hacer las compras. En general, en el mundo, los políticos son gente normal, común y silvestre, que comparten las mismas preocupaciones y los mismos sacrificios que la población. Porque si vos no compartís eso, es muy difícil entender qué es lo que le pasa a la gente. En el caso mío, yo entré a la legislatura, fui y hice lo que creía que tenía que hacer, y cuando salí me volví a dedicar a trabajar porque tenía que vivir. No se me ocurrió lo de... De hecho, me ofrecieron cargos. Porque aparte, lo que te ocurre es eso, es que es difícil irse porque los políticos que están adentro prefieren tenerte adentro, enganchado, que tenerte en contra, hablando en contra. Entonces, lo primero que hacen es ofrecerte cargos, la realidad es esa. Pero las pasiones son esas cosas a las que no podemos renunciar. Yo entiendo que la política también tiene pasión. No sé si debe tenerla, y no quiero confundir pasión con vocación, porque me pasa, lo he visto, mucha gente que se dedica a la política, y que realmente no puede, no hay lugar en sus vidas otra cosa que no sea la política. ¿Me expliqué? Sí. Sí, como que parece que no sirve para otra cosa. Como una pasión enfermiza también, porque se terminan perdiendo los afectos principales que podés tener en la vida, y los terminás renunciando a cambio de conservar ese espacio de poder. Sí, bueno, la comodidad y el poder son, de algún modo, algunas de las cosas, digamos, por las que mucha gente desea. Y el poder tiene un efecto, de algún modo, adictivo y alucinógeno, diría. Esta capacidad de poder decidir lo que uno hace, casi diría decidir por la vida de los demás. Lo que pasa es que está mal entendido ya de por sí el concepto del político. Se supone que el político es un tipo que viene a ofrecer soluciones y solucionarle problemas a la gente. No solucionar sus problemas, complicándole eso a la gente. ¿Vos sabés que me tomé el atrevimiento de leer algo redactado por Arturo Ilía? Y lo dije recién al final, quién era el que había escrito esa parte, esa autobiografía, ¿no? Un tipo que tuvo que estudiar, tuvo la posibilidad de estudiar, de recibirse de médico, que se dedicó a la política, pero después volvió a su vida, ¿no? Cuando desde la misma política se le termina impidiendo ejercer el gobierno. Corregime si no compartís el concepto, pero fíjate que ahí tenemos un político que volvió a su vida, al llano, al consultorio. Sí, no en el caso del presidente, pero sí, hay muchos políticos que vuelven a su vida normal. De ahí está la realidad. Nosotros vamos, más, nos queda en la cabeza el tipo que pasó por cinco cargos, seis cargos. El tipo que pasó por un solo cargo y se fue, generalmente, tiene poca, queda poco en la memoria de la gente. Pero todavía es demasiada la gente que queda enquistada dentro del sistema político. Eso no tengo ninguna duda. Y tenemos tipos, obviamente, con los que vos... A ver, hay políticos con los que vos podés disentir políticamente, porque es el juego de la política, digamos. Esto de la política es eso, es una confrontación de ideas, en las que varias personas proponen sus soluciones, y, bueno, el voto popular y la puja de ideas y la negociación es lo que termina diciendo cuál es la que gana, de algún modo, la que se pone en práctica. El sistema es muy engañoso porque la realidad es que buena parte de los políticos lo que terminan haciendo es conseguir votos con el dinero popular, digamos, con el dinero del erario público. Y es como, de algún modo, es como hacer trampa. Y por eso se enquistan en el gobierno. El problema ahí no son solo los políticos. O sea, para que haya una coima, tiene que haber uno que la da y otro que la recibe. Y la población tendría que entender que cuando un político te da algo, lo que está haciendo es comiarte, cuando te están dando algo gratis, ¿no? Claro, pero mirá el ejemplo que... Y con plata tuya encima. Me traes una cosita que quería señalarte. Merkel, después de 18 años, 6 minutos de aplauso sostenido hubo en su último discurso. Pero no el pedirle que se quede eternamente. 6 minutos es una barbaridad de aplauso sostenido. Y cuando vos hablás, me viene a la memoria el modelo de Gildo Infrán, donde el presidente de los argentinos lo ve como un político que nos invita a seguirlo. Por el otro lado, donde hay cientos de denuncias que se violan los derechos humanos, donde hay un pueblo sometido, porque reconocen que los meten en galpones, les quitan el documento, y el día de las elecciones los llevan en micros, y le van dando el documento para que entren a votar, lógicamente con el voto. Aún reconociendo esta modalidad en el pueblo, que es algo que ya es moneda corriente, desde los derechos humanos nos dicen que es un ejemplo a seguir. ¿Qué sentís cuando ves eso? Porque vos decís, tiene que ver alguien que acepte. Pero ¿qué pasa cuando no lo aceptás, sino que te lleva un poco la necesidad? Yo creo que la necesidad no me va a llevar a robar, pero la necesidad puede llevar a esta gente a sostener un voto para alguien que lo está esclavizando. Bueno, los comportamientos de los esclavos son complicados. La realidad es que no es que... Bueno, en el principio, la base de ser esclavo es no tener libertad. Este es el punto, ¿no? Ya saben que no la tienen. Ya saben que no la tienen. Y la libertad es, nosotros los liberales, digamos, es nuestro cáliz a seguir o a tratar de conseguir, pero la realidad es que hay una buena cantidad... En cualquier caso es una apetencia o algo a lo que aspiramos las personas que tenemos solucionados otros problemas. Vos cuando tenés un tipo que está muerto de hambre y le decís, ¿qué elegiste? ¿La libertad o un poco de comida? Y elige comida. No sabe la libertad. No sabe la libertad. La libertad es algo lejano allá que puede aspirar la gente que ya tiene solucionados los problemas básicos. La cuestión es que lo que nosotros tratamos de transmitir es que con la libertad se consigue eso, la comida también. O sea, en el mundo los países más libres son los que mejor se vive. Podés buscar la lista de libertad económica, después la tengo por ahí, así que después si quieren la seguimos, pero son Singapur, Nueva Zelanda, Australia, países en los que se vive fantásticamente bien, en que los niveles de pobreza no llegan ni al 3%, digamos, en que están solucionados casi todos los problemas, no hay problemas de salud. O sea, la libertad es importante, no es broma. Pero es difícil explicárselo al tipo que está en una situación desesperada. El tipo que está en una situación desesperada es que te doy el documento y con eso te voy a dar algo de comida, pero vos tenés que entrar ahí y tirar la papeleta esta. Y es una situación de vida o muerte para los tipos. La consigna es, si vos no me votás, no tenés más plan social. Claro. No tenés más ayuda social. Pero es lo que decía yo antes, el plan social, o sea, lo están coineando de algún modo con su propia plata, con plata que proviene del erario público, plata que proviene de los impuestos. Y los impuestos no los pagan. O sea, la gente tiene, en el imaginario popular, existe la idea de que los impuestos los pagan los ricos. No, los impuestos los pagan los más pobres, en realidad. Porque es el que no puede escaparse de ningún modo. Acá en Tierra del Fuego no pagamos IVA, pero sí pagamos ingresos brutos. Cuando vas a comprar comida, en toda la comida viene el 5% de ingresos brutos. Cuando pagás el resumen de la tarjeta, pagás ingresos brutos. Cuando pagás el resumen de la tarjeta. Pero supongamos que no, porque, claro, pero vos tenés tarjeta. Hay un, yo me refiero al nivel de población que ni siquiera tiene tarjeta. Y que piensa que no está pagando impuestos. Sí está pagando impuestos. Incluso, aunque no pagues el IVA local, los productos que vienen del norte, vienen con, en la comida hay aproximadamente 54% de impuestos. Imagínense lo que sería si la comida valiera la mitad. La otra mitad va a pagar política. Porque los impuestos es política. Y diferenciemos esto. Que hace unos días estaba escuchando una nota interesante que hablaba de, cuando a la gente le preguntaban por los impuestos, muchos se habían dicho que lo que les había aumentado era la luz, el gas. No, esos son servicios. O sea, otra cosa. Cuando vos pagás luz, estás pagando por un servicio. O sea, te dan energía eléctrica y vos pagás energía eléctrica. Cuando vos te llega el gas a tu casa, pagás el gas. Cuando te llega el agua, pagás el agua. Pero cuando vos pagás impuestos, lo que estás pagando es la política. O sea, es para sostener el aparato político. Que es monstruoso en Argentina. El problema es ese. Si estamos pagando 16 asesores por concejal, 70 y pico de la presidencia de la legislatura, a su vez cada legislador tiene, no sé, 7 o 8 asesores, más los asesores del bloque. O sea, imaginémonos que en la legislatura hay como 600 personas de empleados para sacar unas cuantas leyes anuales. Que la mayor parte son declaraciones de, vemos con agrado y ese tipo de cosas. O sea, tomo tu explicación para aclararle a la gente que no existe impuesto solidario. Claro. Porque es un impuesto. Es un impuesto. Impuesto, la palabra lo dice, es algo que te fue impuesto. No existe el impuesto solidario. Es un invento de cierta dirigencia política para tratar de distraerte y que no comprendas, porque no existe un ahorro, un impuesto solidario. O sea, si es un impuesto a la fortuna, es un impuesto. O sea, le cobro un impuesto que tiene plata. Si te cobro el impuesto a la ganancia, no es solidario, te la saco. Es a la ganancia. Sí, aparte. A la producción. Aparte hay que entender cómo funcionan estas cosas, ¿no? Porque lo del impuesto solidario ahora, que es el impuesto a las grandes riquezas, lo que conseguimos es que el año que viene no haya grandes riquezas en Argentina. No las van a declarar, las van a sacar. No, no, pero aparte se van. Se van. Se van del país. Hace unos días creo que se fue Poxipol, que era una empresa famosa. A Uruguay. A Uruguay. Bueno, ya se había ido. Se fue la empresa más grande de la Argentina, que es Mercado Libre. El dueño se fue al Uruguay. La empresa sigue funcionando acá como en el resto de Latinoamérica. Pero la realidad es que el tipo se fue a Uruguay. Su riqueza personal la declara en Uruguay y paga los impuestos en Uruguay. Lo que vos tenés que entender es que cuando a alguien lo esquilmás hasta este punto, la gente se va. Los más ricos se pueden ir. Vos y yo no nos podemos ir. Nosotros trabajamos acá. Y bueno, y 40 millones de tipos, ¿no? Trabajan en Argentina y no es tan fácil irse del país. Pero por eso existe, disculpame que te interrumpa, una gran cantidad de jóvenes que quieren irse, que quieren conocer esos otros países donde viven una vida diferente, ¿no? Abocados a lo que hayan elegido vivir. Sí. Porque para colmo nosotros decimos, se van los que estudiaron en la universidad pública. No. Se formaron y no encuentran lugares para ejercer su vocación acá y se tienen que ir. Están obligados a irse. Yo cuando miro el impuesto, o sea, que me pasa muy de vez en cuando, estamos hablando con Ricardo Forgione Tibaudín, me pasa muy de vez en cuando que digo, claro, si no se invierte en la ciencia, el científico no se puede quedar porque no puede tener dinero para desarrollar las investigaciones, que es su pasión. Entonces tiene que emigrar a países donde existe esa inversión y lógicamente va a ser valorado él como investigador, ¿me expliqué? Sí, perfecto. No es que se quiera ir porque no es patriota. Pero lo que pasa es que no existe investigación, que no necesariamente la investigación tiene que ser solventada por el Estado. La realidad es esta. En Estados Unidos, digo Estados Unidos, pero es casi todo el mundo, digamos, el mundo desarrollado, digamos, la investigación la ponen las empresas. O sea, esta es la realidad. Hay empresas que es lícito tratar de invertir en algo, desarrollar algo y cuando conseguís ese algo, obtener un lucro por eso. Como hay posibilidades de tener un lucro por tus desarrollos, tus inventos, tus descubrimientos, entonces las empresas invierten. En Argentina no te dejan. Si llegás a descubrir algo, en general te lo termina o confiscando o regulando el Estado a punto tal que no podés explotarlo. Entonces, ¿qué pasa? Y la gente se va a otro lado. Esta es la realidad. Y hay una relación, es complicado esto desde el punto de vista económico, cualquier economista lo va a entender, pero es difícil explicarlo, pero la relación de... o el nivel de los salarios de las poblaciones va en relación absolutamente directa con la inversión de capital. O sea, cuanto más capital hay invertido en un lugar, los salarios son más altos. Y la equiparación es exacta. O sea, en los países se puede saber cuánto hay de inversión estadísticamente, de inversión de capital en cada país. La inversión en capital de Argentina es catastrófica. Es más, hubo años de desinversión. O sea, en los que se sacó más plata del sistema de la que se puso. Entonces, obviamente, bueno, de hecho, lo que comentábamos recién, cuando se va Poxipoli, cuando se va Mercado Libre y se van LAN y se van empresas, eso es dinero... o sea, es desinversión de capital. El capital se fue. Los aviones que tenía LAN sean alquilados o lo que sean, era capital invertido para desarrollo en Argentina. Se va LAN, se va el capital ese. A medida que se va el capital, los sueldos bajan. Por eso tenemos hoy que el sueldo promedio de Argentina son, no sé, no sé, son 200 dólares, es una cosa así, 180 y pico dólares. Y a eso le tenés que sumar a esas empresas que brindan servicios que es cuando cierran sus balances y liquidan ganancias. ¿Para qué? Para llevárselas. Por supuesto. No es para reinvertirlas. O sea, si no sé... También tiene que haber un acompañamiento desde lo legislativo. Pero vamos a entrar un poco en el tema de tu visita. Yo hace muchísimos años uso la modalidad de que el 43.1811 es una línea abierta donde la gente pueda llamar y pueda exponer. Nunca me llamó ningún político para decir no, Luis, estás equivocado, ese concepto es un error y dar su opinión. Ni siquiera te hablo de un derecho a réplica. Y me pasa con enojo que cuando llegan las elecciones aparecen personas que buscan cargos en el Consejo, en la legislatura y hay quienes me malinterpretan cuando digo si ni siquiera se tomaron el trabajo de leer la Carta Orgánica ¿qué podemos esperar en su desempeño como concejales o como legisladores si desconocés la Carta Magna? ¿de qué me estás hablando? Me pasa también de que la gente llama y que está harta de la política pero también dice de que no hay espacios para participar en política. Yo soy peronista a muerte de raza pero dentro del peronismo yo no puedo ocupar ningún cargo porque no tengo familiares que hayan estado en la militancia o estando dentro de esa gran corporación. Le pasa lo mismo al radical. Hablo con jóvenes radicales que me dicen y no, y yo me fui. Pero ¿dónde estás? Y en una nueva fuerza mi abuela decía divide y reinarás que no es una frase de mi abuela es una frase tomada. ¿por qué la gente no quiere participar? Hablo con un montón de gente y me dice ¿para qué renegás si esto no cambia? Es claro porque... Es una frase común. Sí. Vos salís y decís no, bueno pero vamos a formar una nueva fuerza política ¿para qué? si esto no cambia Bueno, uno espera que cambie uno espera que cambie porque si no no aparecería gente política Pero ¿no es parte de ese que describíamos como esclavo? Sí. ¿No conoce que él con su voto con su voz puede cambiar? Sí, hay hay dos participaciones en política una es como votante digamos en la que cualquiera de hecho todos lo hacemos cada dos, cuatro años depende de lo que se esté votando y la otra que es la de participar en un partido político yo reconozco que participar en partidos políticos no es sencillo la realidad es esta y cuanto más posibilidades tiene el partido político de obtener cargos más difícil se hace porque hay un grupo que se va cerrando tratando de mantener ese privilegio de pertenecer a una casta a la casta que bueno que la política armado que ha inventado en los partidos más chicos en general la apetencia de los que participamos es tratar de de que imponer nuestras ideas porque pensamos que son mejores esta es la realidad yo soy liberal ¿no? cuando fui legislador y entré por la UCD que era fue el último partido liberal que hubo en Argentina y durante muchos años no estuve en ningún partido porque habían desaparecido los partidos de esa tendencia en algún momento pensé que el PRO podía hacerlo estuve unos dos años ahí y me fui porque no era liberal no tenía nada de liberal la verdad si está y ahí empezaron empezó a formar el partido libertario en Tierra del Fuego en noviembre del 18 me acuerdo que lo llamé a este a Santiago Pauli que era el que estaba organizando el partido y acá en Ushuaia era Romina Herrera y lo llamé entré en el partido empezamos a armarlo estábamos armando el partido en ese momento pero terminamos de armar hace dos meses más o menos que fuimos reconocidos por la justicia y todo y simultáneamente había otro partido liberal formándose que era Unidos acá en Tierra del Fuego y como en todas las en todos los partidos partidos chicos empiezan a atomizar un poco lo que decías vos recién y había varios partidos liberales en el país dando vuelta pero que que estaban cada uno formándose por su lado y hace un mes y medio más o menos nos dimos cuenta digamos hace tiempo que nos dimos cuenta pero hace un mes y medio terminamos de conformar republicanos Unidos que se está armando en todo el país y que son los partidos formados o en formación liberales de cada distrito se juntan acá nos juntamos el partido libertario y Unidos ahora somos republicanos Unidos y este y en el resto del país ya hay varios distritos en los que ya está funcionando en Capital está funcionando con recrear mejorar Unidos y el partido libertario son los que se juntaron en republicanos Unidos y hay varias provincias que ya están en eso lo se decidió hace menos de un mes que que se iban a terminar de conformar en todo el país la idea era esa bueno por ahora somos todos un montón de gente suelta en la que si uno busca si la gente tiene ganas de interiorizarse busca republicanos Unidos va a ir viendo quienes forman parte de esto nuestro partido es un partido que no no apunta a personalismos esta es la realidad no somos como los peronistas ni como muchos partidos en Argentina los partidos en general son caudillistas en Argentina la posición del liberalismo precisamente es que lo que lo que nos impulsa son las ideas las personas son personas que las llevan a cabo circunstancialmente así como yo hace 30 años fui legislador me fui y se tendría que haber encargado otro no se encargó otro en ese momento de tirar el fuego pero bueno ahora por lo menos por el momento tenemos un grupo bastante grande en el que vemos que si alguno se encarga yo soy yo soy creo que el mayor porque tengo 63 años ahora estamos con esto ¿no? es peronismo o radicalismo está todo muy polarizado pero hay peronistas que no están de acuerdo con el peronismo o con el frente que integra el peronismo ¿hasta dónde mucha gente puede estar en un peronismo en un radicalismo o en una otra fuerza política que no se me ocurre en este momento entendiendo de que es oposición y no se da cuenta de que sus ideas son más liberales que dentro de esas estructuras no digo donde están militando porque también la militancia corregime pero lo lleva también a la sumisión digamos claro no quería utilizar la palabra sumisión pero a creer un relato que no es tal porque yo fui criticado muchas veces cuando les digo a muchos peronistas que llaman a la radio y se identifican como tal si leyeron a Perón bueno la pregunta primero y no los leen la primera la primera pregunta es que es el peronismo porque inventan o sea cada uno que llega al peronismo arma su propio relato para tratar de convencerlos de que es así bueno esto fue lo de Evita era montonera ahora el otro día hace poquito salió un un meme en el que la ponen a Evita a favor del aborto y Evita habló en contra del aborto o sea fue público eso pero o sea es el relato puro y aparte que entras al peronismo y tenés desde extrema izquierda hasta extrema derecha pasando por los religiados serán los niños si pero aparte pasando pasando pero aparte ideológicamente es difícil es difícil de entenderlo yo la verdad claro el peronismo le sirve a cualquiera vos podés ser fascista o trotskista y entras ahí y encontrás siempre otro que más o menos hace juego con vos pero es la eso de dibujar totalmente el concepto de un partido político los partidos políticos se aglutinan alrededor de ideas y de principios básicos que se supone que son los que defienden o defendes esos principios básicos o te armás otro partido con otros principios básicos no podés como decía Graucho Marx si no te gustan estos principios tengo otros claro la realidad ojo lo de Graucho Marx era un chiste esto es lo increíble esto es lo increíble el marxismo pero de Graucho este vos no podés acomodar las ideas entonces bueno se supone que incluso eso le ha terminado pasando al radicalismo el radicalismo en la época era un partido de lo que hoy llamaríamos liberal se fueron dando vuelta y ellos mismos fueron armando una especie de imaginario popular de que el radicalismo era otra cosa y terminaron en lo que son ahora una especie de peronismo republicano digamos pero no sé no está claro es difícil es más alguien puede pasar del radicalismo al peronismo y no tener una contradicción demasiado grande esa es la realidad he hablado porque precisamente cuando surge Forja obligado me puse a leer historia que no conocía y digo no es algo nuevo o sea Meleya no inventó nada raro o sea tomó algo que ya existía y lo ayornó a un presente lógicamente buscando su conveniencia política ¿no? claro lo que pasa no hay nada nuevo en política no es que no hay nada nuevo porque los partidos políticos se mueven alrededor de las encuestas yo entiendo que eso funciona pero no no fue la política de un modo todo el sistema político no fue diseñado así se supone que la función de un político es imaginar un conjunto de reglas para funcionar una cantidad de soluciones proponérselas a la población si la población decide por vos vos las pones en práctica y acá el mecanismo es al revés que incluso dicho dibujado un poco con un poco de relato hasta suena fantástico pero en la práctica es fácil de mostrar porque no funciona es como preguntémosle a la población que quiere vía las encuestas después según lo que la población dijo nosotros tratamos de prometer que vamos a hacer eso y cuando llegamos hacemos lo que podemos ¿no? no importa demasiado pero el mecanismo es al revés o sea uno no cuando vos vas al médico el médico no te pregunta y te dice ¿y usted qué cree que habría que hacer? y entonces vos le decís yo creo que me tendría que dar tal remedio y me tendría que hacer una tomografía y el médico entonces te da tal remedio y la fotogomografía no, no, no a ver vos vas porque el médico sabe que es lo que hay que hacer ¿sí? y el médico le decís doctor tengo este problema ¿qué es lo que puedo hacer? y el médico te da y vos las vas y las haces la función del político real debería ser ofrecer soluciones ¿sí? y por supuesto y por no las en práctica y el mecanismo es al revés la gente los políticos tratan de hacer lo que la mayor parte de la gente tiene para obtener el voto y así no funciona la función del estadista es precisamente presentar presentar el punto al que quiere llegar yo quiero que la población quiero bajar la desocupación del punto actual no sé llegarla al 3% que los salarios suban un 50% y déjenme hacerlo y después vos llegás y que el político que propuso eso apuntando a esos objetivos lo lleve a cabo incluso cuando algunas medidas pudieran ser impopulares porque a veces es difícil explicar por qué una o dos medidas son impopulares es como cuando el médico le dice al paciente que le va a tener que amputar la pierna ¿sí? no es muy agradable para el paciente la realidad es que si no es la puta pierna se muere el tipo ¿no? entonces hay ciertas cosas que vos tenés que decir mira acá vamos a tener que hacer un ajuste en este punto en este punto en este punto ¿por qué? porque si no nos va a ir peor de hecho acá no hacen el ajuste en este punto en este punto en este punto y cada vez nos va peor en Argentina más impuestos para permitir sostener eso que no nos sirve hablaban de confundir el cargo público con ser una carga pública yo no lo entendí y todavía nadie me lo explicó como la actual legislatura puede aumentar sus dietas modificando una ley cuando está la constitución dice que no debe ser así ¿pueden hacerlo? sí modifiquen pero se aplica a partir de la próxima legislatura si no me estoy aumentando el sueldo a mí mismo entonces se disparan los sueldos de toda la planta política se aumenta el cupo para que ingrese gente en planta política y me anuncien que tengo un déficit de 17 mil millones ¿qué hice? sí aparte porque ni siquiera tiene una explicación práctica esto porque si hubiera superávit vos decís bueno de última están repartiendo lo que hay pero que están repartiendo lo que no hay eso es lo más increíble se están repartiendo entre un grupo lo que no existe y si vos repartís lo que no existe estás repartiendo lo de los hijos y lo de los nietos o sea es fácil alguien lo va a pagar en algún momento sí sí es así es tan disparatado como lo planteaste vos claro es como que pido que alguien me lo explique y por ahí no me dan entrevistas pero leo que declaran lo hemos hecho en el momento oportuno el momento oportuno ¿cuál es? en el que en la pandemia no en que ellos necesitaban plata que eso es el momento oportuno el momento oportuno para ellos vamos a vivir mejor nosotros dijeron estamos lamentablemente en un momento mundial donde la economía cae en la mayor parte de los países se redujeron los sueldos no muy lejos acá en Uruguay entonces también lo hizo Chile y lo hizo Chile por eso y vos decís a ver vos recién hablabas pueden haber ajustes que no sean simpáticos pero el pueblo ya no tiene más lugar por donde ajustar entonces cuando aparece una nueva fuerza y más bajo ese estigma liberal ¿no? porque no sé a dónde llega la confusión de decir ah no vos estás en contra de ¿en contra de qué está el liberalismo? del disparate en realidad bueno la base nuestra es es que es tratar de mantener libertades plenas para la gente porque cuando la gente tiene libertad plena produce más y la libertad tiene que tender a ser completa digamos cuando vas a un tipo le estás cobrando un 54% de impuesto la libertad está muy limitada digamos la libertad está limitada al 46% que le queda casi diría yo porque vos estás trabajando los argentinos en general estamos todos trabajando hasta alrededor de mediados o sea empieza el año y trabajas hasta mediados de agosto para pagar impuestos y de ahí en adelante te queda plata para vos incluso en el tema del campo que todos piensan que el campo es fantástico el problema del campo es que el campo en Argentina es extremadamente productivo el campo paga aproximadamente entre impuestos retenciones todo tipo de cosas 72% de impuestos o sea con el 28% restante igualmente el campo sigue siendo rentable así que imaginate imaginate lo que sería ¿no? porque si en vez de dejarle el 28 le dejaras el 60% que es lo que en cualquier país queda generalmente los impuestos están por debajo del 40% este el campo explotaría y entraría tanto dinero del campo que todo el resto viviríamos mejor porque habría inversión de capital ahí volviendo a decir lo que decíamos antes ¿no? pero no lo que hacemos es explotarlo al del campo hasta el punto o sea lo que encontramos fue encontramos que en el campo todavía se produce entonces ¿qué hacemos? en vez de fomentarlo no a ese le empezamos a sacar un poquito le subimos los impuestos le subimos las retenciones y cuando el tipo está queda en la lona y se funde ¿qué hacemos? lo subsidiamos es un disparate claro me explicaba un productor que de tres jaulas de ganado dos se quedan en impuestos y retenciones y una es la que paga nada más o sea paga nada más que el combustible y me explicaba que una vaca tiene un año o sea el tiempo de aparición es de un año entonces me hacía una cuenta larga tediosa para los oyentes donde me explica de que en poco tiempo no vamos a tener ganado porque no les conviene entonces bueno no vamos a tener ganado y recuperar ganado para la ganadería para un país son muchos años de sacrificio de sacrificio bueno en la década ganada perdimos 15 millones de cabezas o sea bajamos de los 50 y pico de millones que había a 30 y algo yendo al terreno de la producción fíjate que cuando los galeses desembarcan en Argentina logran en la Patagonia ganar la espiga de oro en España por la calidad del trigo claro entonces la pregunta que surge es ¿por qué no se cosecha trigo en la Patagonia? y me dicen no y ahí es donde aparece una prohibición en el gobierno de Perón de cultivar trigo en esas olas esa no la otra vida claro está escrito en la historia de los galeses cuando te dan la tacita te dan la historia de Gales y cómo destruyeron la economía no los galeses siguen ahí en la colonia claro o sea cómo ellos siguen estando en la colonia tuvieron que renunciar al trigo y pero ¿qué favorecimos? cuando hablás con ingenieros y te explican que no se han hecho las obras de riego en el río negro y que estiramos toneladas y toneladas de agua al mar que podría ser aprovechada para riego y eso porque no se hacen las obras o sea de que un poco tomo si no se fomentan esas obras si no se invierte ¿qué pueden ser? capitales privados o pueden ser capitales estatales por en definitiva el estado es el responsable de que esas obras no estén realmente ese lugar sería un vergel si y mira la prueba está de vos habrás oído hablar varias veces de que hablan en contra de los Benetton porque ahí en Maitén viste que bueno todos los que hablan no fueron ahí no bueno la realidad es que yo sí pasé de turismo y este vos venís por el si a todos han recorrido la Patagonia aunque sea yendo en auto buena parte de ellos vos viste que la Patagonia es una una cosa así con muy poca vegetación casi un desierto si bueno llegas a la zona de los Benetton y es todo verde es monumental y no es tanto porque la realidad que no es o sea son unas cuantas hectáreas pero no es una o sea comparado con la Patagonia no llega a ser un puntito en el mapa ¿no? pero la realidad es que los tipos invirtieron plata hasta hicieron un museo con un centro de interpretación paradójicamente se quejan tanto pero es el único centro de interpretación que hay en la Patagonia sobre los aborígenes que está aparte hecho con se ve con así un nivel muy alto o sea han llamado a un curador de museos que lo hizo muy muy bonito hay una pulpería al lado donde podés tomar algo y el resto son plantaciones y donde mirás así se ven forestación ¿no? para para extraer madera hay pinos uno al lado del otro y después ahí el campo está sembrado entonces vos ves que al tipo al que lo engañaron digamos y le dijeron que en Argentina se podía invertir tranquilamente es al tipo que le están hay un montón de progresistas hablando de peste de los de los Benetton y en realidad los Benetton son tipos que invirtieron en Argentina hay fuentes de trabajo rescataron un lugar que hasta ese momento era una estepa horrible digamos y árida le hicieron el 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 regadío para para poder plantar o sea el tipo que en Argentina hace algo encima hay toda una clase que se encarga de 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 ahí es donde caemos a que no en vano hay gente que ha invertido mucho dinero en campos que la gente cree que son campos improductivos en la Patagonia claro hoy pero son potencialmente productivos si se ejecutan esas obras hídricas claro que las estudian en la en la facultad de ingeniería y después pasan toda su carrera viendo que esas obras no se van a ejecutar creen que nunca pero en algún momento las vamos a tener cuéntame cómo sigue el la idea formaron el partido cómo están trabajando cuáles son las intenciones a dónde se apuntan eh bueno eh en realidad estamos eh estamos empezando a trabajar ya hay algunos estamos trabajando en realidad este año lo hemos aprovechado para hacer eh conferencias por Zoom entre nosotros porque nadie podía juntarse eh eso nos facilitó incluso bastante la posibilidad de tener reuniones con gente de Río Grande y escuchar eh a conferencistas del resto del país qué sé yo hemos tenido charlas de López Murphi Kachanowski eh Echevarne que han que han dado charlas a Echevarne había venido a a Ushuaia en noviembre del año anterior del 19 y este y eso cuesta bastante hay dinero digamos porque hay que pagar hoteles pasajes ese tipo de cosas el Zoom nos facilita ahora tenerlo sin tener que mover a la gente y todo el mundo lo entiende y a él nos ha facilitado también porque todo el mundo ahora ya tiene Zoom o en su celular o en su computadora entonces hay menos trabajo logístico que hacer y esto bueno esto nos ha facilitado bastante las cosas en realidad es estamos afiliando gente juntando armando los equipos gente escribiendo proyectos algunos algunos proyectos probablemente vuelvan a ser algunos que presenté yo hace un hace 30 años yo en su momento presenté un proyecto de de ley de educación por un sistema de vouchers que es algo que los liberales aspiramos en todo el mundo y en Argentina el único que lo presenté fui yo esa es la realidad hace 30 años incluso lo mandé y me publicaron un cuarto de página del diario La Nación que fue lo que ocasionó incluso en ese momento a raíz de la nota del diario me llamaron de Radio América y salí media hora hablando del proyecto en Radio América después me llevaron a La Nación a hablar sobre el proyecto se discutió bastante acá en Tierra del Fuego en algunos medios en ese momento pero bueno nunca tomó o sea fue presentado pero ni siquiera fue discutido en comisiones ¿en qué consta? el mecanismo la idea es cambiar es bueno para definir qué es lo que pretendemos los liberales porque el concepto es cambiar el poder de decisión donde quién es el que lo tome en educación cualquiera te puede decir que cualquiera te puede decir que el poder el poder lo tienen los que tienen el dinero quien tiene el dinero en educación el gobierno por lo tanto el gobierno es el que decide cuál es la educación y tenés la educación que te da el gobierno o no tenés esta es la realidad no tenés muchas posibilidades hay muy poco margen de maniobra ahí entonces el planteo nuestro es el Estado tiene que asegurar la educación ¿cómo la tiene que asegurar? y bueno la última pagar por ella entonces el concepto es se agarra el presupuesto de educación se divide por la cantidad de alumnos y a cada padre se le otorga se llaman cheques por educación se le otorga un cheque por un mes de educación para cada uno de sus hijos o sea por cada chico en edad escolar tendrá un cheque de educación que el que lo endosa es el padre y la idea es que haya escuelas casi diría con relativamente pocas limitaciones no mucho más allá que las de que cumplen las cuestiones edilicias podrían ser escuelas como las que conocemos hoy o podrían ser escuelas de tres docentes que forman una escuela para 18 alumnos por ejemplo no importa y eso supongamos hagamos el caso con estos 18 alumnos los padres le darán el cheque a esas tres maestras esas tres maestras van y los cobran o sea los depositan en el banco para que se les acrediten el dinero entonces cada padre tendría el dinero de su chico para pagar una educación que podría ser se iría perdiendo el concepto de lo que es la escuela estatal y la escuela privada porque en realidad todas serían estatales y todas serían privadas todas se manejarían todas se solventarían con el producto del cheque ese que te da el gobierno y este y todas serían privadas porque las que cada uno podría montar una escuela a su manera la idea es que bueno en el proyecto estaba un poco más definido había un 20% que se destinaba a los organismos de Contralor que eran los que tenían que asegurarse que las unidades educativas esas bueno tuvieran una salida que cumpliera los mínimos o sea que tuvieron un mínimo en una serie de materias que tienen que cumplir y la idea es precisamente poder diversificar que existan diferentes tipos de escuela nosotros siempre escuchamos esto de el tipo que le gusta el ajedrez dice tendría que enseñar ajedrez el tipo que le gusta la música dice en la escuela tendría que ser obligatorio la música y a quien le gusta la agricultura dice en la escuela tendría que haber granja soledad y no hay posibilidad de que un chico ni que un docente ni que dé tantas materias ni que los chicos pudieran asimilar tantas materias la realidad es que en general lo ideal es que los chicos vayan a lo que más le gusta hay chicos que van a estar mucho mejor con deporte hay chicos que van a estar mejor con literatura y hay chicos que van a estar mejor cultivando el campo y a cada uno le va a gustar eso lo traemos en nuestro presente la tecnología la informática la informática entonces si vos tenés un chico que lo vuelve loco con la informática bueno a lo mejor ir a una escuela en la que den matemática literatura o lengua geografía e historia y que serían las cuatro digamos materias básicas los requisitos mínimos que tienen que cumplir y después lo puede hacer de la manera que quiera y aparte lo pueden hacer de diferentes maneras digamos pueden tener a lo mejor una escuela tiene un esquema de 25 alumnos por aula y hay otra escuela que tiene un sistema de aulas con cantidades variables y profesores que entran y salen no importa cada una podría hacer lo que mejor le gusta porque aparte regulada por el estado el estado el estado estaría ojo la regulación tendría que ser muchísimo menos de la que es hoy ¿no? o sea lo que vos lo que entendemos nosotros que podría exigir el estado porque en definitiva es el que está pagando por eso y el padre está velando y el padre está velando porque si claro el padre es el que decide de algún modo cuál de todas las educaciones posibles le parece más adecuada para su hijo y es más si ve que la escuela a la que lo mandó no le gusta lo podría cambiar de escuela porque los cheques lo pueden usar a otra escuela o sea va a haber algún momento en el que va a haber padres que van a empezar a hablar bien de una escuela y padres que se van a dar cuenta que la que están yendo ellos no les convence tanto y tienen dos opciones o la escuela que no convence tanto los docentes esos reformulan la educación para convencer a más gente porque si no los chicos se van a ir a la escuela en la que está mejor reputada habría una competencia de escuelas para quedarnos con la mejor como hay una competencia de restaurante como hay una competencia de negocio de ropa el planteo el planteo que haces me resulta más interesante quizás por el lugar menos pensado ¿no? que es porque me vas a hacer pensar a mí porque voy a tener que pensar bueno porque los padres van a tener que pensar y quizás la herramienta o el arma más interesante que le estamos dando a los chicos es aprender a pensar a razonar y a entender lo que se puede querer elegir qué quiero sí bueno en realidad hay veces que hay algunos que les gusta que las cosas vengan ya hechas pero hay algunos que no nos gusta que las cosas vengan hechas no nos gusta que nos impongan cosas en esa libertad vos me permitís elegir ese lugar donde la currícula ya está clara y es seguir como si quisiera en una escuela tradicional seguro existe la posibilidad no hay ningún problema lo único que cambiaría en ese caso es cómo es que el Estado da el dinero digamos si se lo da directamente vía la educación actual como el sistema actual o se lo da a los padres para que los padres no endocen a esa escuela no habría ningún problema incluso en el proyecto del planteo era ese que las escuelas actuales podían existir si en algún momento había una escuela que se empezaba a quedar sin alumnos porque se iban a una de las múltiples ofertas posibles bueno esa escuela tendrá que cerrarse como cualquier escuela lejos de toda la comparación y todo lo que vos estás tratando de resumir en dos minutos las escuelas experimentales acá surgieron con una modalidad diferente dentro de lo que es la misma educación pública y esto no afectó tampoco el desarrollo de las otras escuelas públicas de gestión privada seguro o sea es como que el sistema les permite lo que pasa que el actual sistema aunque haya escuelas públicas y escuelas de gestión privada las escuelas son de gestión privada y las regulaciones son yo en algún momento formé parte de una asociación de una escuela privada las regulaciones que impone el Estado son increíbles hasta ridiculeces como que tiene que haber un recreo de 15 minutos y los otros tienen que ser de 10 es un disparate o sea ya ni siquiera se mete el Estado no se mete solo en las en las currículas sino que se mete hasta en la forma de administrar los recreos es una cosa increíble en realidad lo que tenés que pedirle es no sé cómo lo van a hacer háganlo de cualquier manera mientras el tipo salga sabiendo eso es lo que es el objetivo de la escuela y aparte porque lo que estamos haciendo es al tener un sistema tan extremadamente rígido es que cada no sé si vos sabés pero cada unos 15 años más o menos algo cambia en Argentina no sé hubo un momento que la escuela no sé si te acordás que iba hasta séptimo grado después empezaron después pasó al EGB y lo cambiaron y sacaron las escuelas técnicas se las volvieron a poner y lo corrieron y había un EGB 1, un EGB 2, un EGB 3 ahora como no tengo hijos en edad escolar ya no sé bien cómo está funcionando en este momento pero es más me acuerdo que una de mis hijas pasaba bueno que iba con tu hija al colegio pasaban pasaban del EGB 1 al grado no sé cuánto porque justo había cambiado el sistema ni ellas sabían en qué grado estaban incluso en la escuela tenía dos denominaciones la misma división pero aparte de cambiar eso todos esos cambios que hacen es como ir probando porque dijeron esto fue en la época en que yo estaba de legislador que me acuerdo que Filmus era el ministro de educación de ese momento que había traído a Argentina el sistema español que era bastante paradójico porque dos años después del sistema español en España lo dieron de baja porque les pareció que estaba mal pero bueno la cuestión es que déjame terminar esto cada año cada una tanda de años cambiamos el sistema a ver si funciona y si no funciona el sistema arruinamos una generación ¿se entiende? o sea no es algo en lo que podamos experimentar en la educación de esa manera y lo que lo menos lo más disparatado es experimentar con todos los alumnos simultáneamente decime si no sería mucho más práctico tener casi te diría infinitos sistemas educativos y cuando vos tenés infinitos sistemas hay uno que va a funcionar mejor que el otro y a lo largo del tiempo se va a imponer pero si no haces el experimento aunque sea lo único que haces es que si anduvo anduvo todo bien pero si anduvo mal anduvo mal para todo si arruinaste la generación completa de esta manera podrías tener aparte aparte es partir de una base o una premisa que no que es falsa que es pensar que todo el mundo es igual y si hay algo que es es absolutamente cierto es que somos todos diferentes entonces no puede haber un sistema un sistema educativo estándar para todos porque somos todos diferentes hay grupos a los que le va a ir mucho mejor la actividad de la agricultura y grupos a los que le va a ir mucho mejor la literatura y otros a los que se van a dedicar más a la matemática o a la computación o a la historia digamos entonces podríamos acomodar mejor a las virtudes y a las preferencias de cada uno el peligro es darle al chico la libertad de crear de pensar de razonar se torna un peligro claro después votan claro tenés para quedarte un par de minutos más si entonces dejame hacer una tanda y después vamos a seguir hablando porque todo esto que me decís estamos omitiendo el problema fundamental que tenemos todos que tiene que ver con una economía y un país que cada día tiene menos puestos de trabajo en el sector privado pero más posibilidades de conseguir planes o algún beneficio a través del estado pero dejame hacer una tanda y después también escuchamos oyente dale bueno todos 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 en el verano 20 hola como te va un saludo señor que te levo que hace félix no si como te va félix pero muy bien 10 felicitados ah bueno y que querés no trabajo no le pago a nadie no hago nada no sabe que quería hacer nada pero lo estoy escuchando atentamente al señor y le quería hacer una pregunta por ejemplo porque la idea la idea política digamos la idea vasto cuál cuál sería porque me gustaría un nuevo partido porque siempre estamos con lo mismo viste es como que tira la moneda o cara o seca punta y no hay otra no hay otra alternativa para lo difícil de caer entonces no hay otra alternativa bueno ahí cortamos félix y te contesta ricardo fenómeno y me gustaría ver si si lo puedo involucrar en algo dale estate atento abrazo félix fenómeno abrazo muy amable entendiste la pregunta ricardo si mira el liberalismo es por empezar es una de las dos corrientes políticas mundiales a las que tienden en general o sea el mundo es había una frase de Jack Reff que decían sean liberales sociales pero no sean hipócritas la realidad es que todos o sea todos los partidos aportan a uno de esos dos sistemas o al liberal o al socialista el liberalismo lo que lo que apuntamos es a la defensa irrestricta de los los derechos básicos que son la vida la libertad y la propiedad y viene ese orden de algún modo porque lo que hay que defender es básicamente la vida porque si no tenés vida no hay posibilidades de discutir la libertad o la propiedad y si no tenés libertad la discusión sobre la propiedad pasa a ser en abstracto entonces son esos tres principios básicos y aparte porque esos dos la defensa de esos tres derechos implican que vos no tenés que avanzar sobre derechos del prójimo ¿se entiende? porque el concepto es que sea el concepto es que la defensa de esos tres derechos y el respeto absoluto por el proyecto personal de cada uno nosotros entendemos que nadie ni las personas ni las personas ni el Estado tienen imposibilidad de impedirle a cada uno hacer el proyecto de vida que quiera por supuesto siempre que no pase por encima de los derechos del prójimo después de eso se han empezado a inventar derechos que no son derechos porque el derecho es cuando vos no vulnerás el derecho del otro cuando vos decís que alguien tiene derecho a la vivienda a la alimentación no, no a ver una cosa es el derecho digamos todos tenemos derecho por ejemplo de organizar un asado para cien mil personas ¿sí? el derecho eso no quiere decir que el Estado lo tenga que pagar por lo tanto todos tenemos derecho ¿sí? a la vivienda a todo lo que vos quieras podés establecer todos los derechos que quieras pero eso no quiere decir que el Estado tenga que pagarlos lo que tiene que hacer es asegurarte que nadie te impida ejercerlo ¿se entiende? son dos cosas muy diferentes cuando vos cuando el Estado pretende garantizar los derechos positivos o sea a la vivienda ese tipo de cosas lo que termina haciendo es sacándole a un tercero para darle a esa persona y eso de algún modo lo que se dibuja como justicia social y si hay algo que no es justicia es la justicia cuando la justicia se inventa la justicia social deja de ser justicia justicia es darle cada uno lo que corresponde la justicia la justicia social es que un político decide qué darle a cada uno sacándole al otro lo que le corresponde entonces es es deformar totalmente la política esto no quita que esto no quita que digamos lo que aspiramos nosotros es que toda la población pueda solventarse con sus propios ingresos pueda tomar las decisiones que se le ocurran pueda orientar su vida como quiera y que cuando circunstancialmente algunas personas caen en una situación difícil el estado pueda solventarlas por un tiempo limitado o sea usted tuvo una complicación tuvo un accidente no sé lo echaron del trabajo bueno le vamos a dar un dinero para que usted no se muera para que subsistan para que vivan pero vea cómo hace para ganarse la vida como todo el mundo ¿se entiende? porque si no implica que hay un tercero que se está ganando la vida como todo el mundo y termina pagando para solventar al que no se gana la vida como todo el mundo digamos hay una explicación simple ¿no? el estado es el administrador de 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 todos los bienes ¿no? el que administra esta economía entonces para que el estado te pueda entregar algo a título que sea subsidio lo que fuere tiene que ver alguien que trabajó para pagar un impuesto para que ese estado tenga ese dinero porque cuando el estado distribuye por eso te decía que una economía que está cerrada por una pandemia y el ministro de economía está diciendo que los recursos son muy limitados otorgar un aumento de sueldo a toda la clase política es como decirnos a cada uno de nosotros no nos interesa ustedes me está tomando el pelo arreglense con la bolsa de de alimento que le voy a dar sí porque o sea porque no va a haber trabajo porque la pandemia tiene tiene la culpa pero a fin de mes estos responsables de la administración van a tener todo el dinero por eso lo que vos decías como ejemplo de otros países una mentalidad diferente dijeron bueno vamos a hacer una cosa renunciamos a un porcentaje de nuestras dietas para que ese dinero lo podamos volcar donde existen más necesidades pero una cosa es reactivar el trabajo y otra cosa es entregar bolsones de comida o chapas o satisfacer las necesidades que puedan tener ocasionalmente estas personas es que si todo el dinero que se emplea en subsidios así vía subsidios directos ¿no? vía comida planes y qué sé yo se aplicaran a actividades productivas toda esa gente tendría el mismo ingreso y la actividad productiva hubiera generado algo o sea si vuelve a invertirse en obra pública aunque sea digamos que no es a lo que aspiramos nosotros en realidad lo que esperamos es a que hayan menos impuestos pero lo increíble en realidad lo increíble de los gobiernos actuales con una orientación claramente socialista digamos porque ese es el concepto ¿no? lo dibujen como lo dibujen es que pareciera pero hay que enseñarle cómo hacer socialismo hay una anécdota divertida que es ya ni siquiera socialista comunista en China China cuando llega a Mao digamos hay un ejemplo que se utiliza que es el ejemplo de los melones lo que le decía a cada granjero era usted tiene que producir dos melones ¿cuánto producía el granjero? dos melones usted produce dos melones nosotros el Estado nos da los melones al Estado y el Estado le da su porción no le da no le daba alimentación ropa y habitación las cosas básicas eso fue desde el 49 que entró la revolución comunista hasta el 78 que muere Mao en realidad no Mao muere en el 76 creo en el 78 asciende Deng Xiaoping que es un reformista que es el tipo que que recibió a Nixon cuando va y después lo recibió a Carter que es cuando Occidente de algún modo entra allí y el tipo descubrió digamos cambió el sistema le dijo usted no tiene que producir dos melones ahora usted va a tener que producir tres melones y nosotros no le vamos a dar más la comida pero todos los melones que produzca de más allá de los tres si son para usted cuánto produce el tipo veinticinco melones y China explotó ahí viene la explosión de China en el 78 que es cuando cuando viene la inversión de capital ¿no? y China sale de ser un país medieval porque la realidad es esa se habían pasado veinticinco treinta años en un país medieval en los que incluso se le llegaron a morir cuarenta cincuenta millones de personas de hambre ese era el comunismo de Mao hasta que implantaron lo que hay actualmente que China es un es lo que dice Wikipedia Wikipedia dice sistema político comunista de partido único con economía de mercado vos sabés que estuve en China el año pasado y es realmente una economía de mercado pero de mercado es mercado salvaje en Occidente nos parecería en Occidente nos parecería cualquier surdo de acá de Occidente diría que es el liberalismo llevado al extremo pero no es la realidad que es la competencia llevada al extremo los tipos producen en cantidades monumentales todo el mundo trabaja todo el mundo tiene actividades es una cosa realmente llamativa y las relaciones se rigen por el mercado absolutamente se rige por el mercado te cuento todo hasta el ingreso a la universidad la universidad se paga y hay cupos de ingreso y tenés que dar examen de ingreso eso es un país comunista o sea a estos muchachos hay que enseñarle cómo se hace para ser comunista incluso hasta los comunistas cambiaron se entiende o sea china es lo que es no por el comunismo es a pesar del comunismo de hecho está empezando a tener ese tipo de problemas porque lo que le pasó a china fue que hoy tiene aproximadamente hay un número que dice que hay unos 40 de los 1400 millones de chinos 430 millones que son los que viven en el mundo digamos más occidentalizado porque hay los otros 900 millones no viven en granjas todavía pero los que los que han pelechado de algún modo tienen un ingreso per cápita de 23 mil dólares o sea es un ingreso de cápita típico de Europa de Europa central de Francia Alemania Inglaterra los tipos han adquirido y eso ocurrió desde el 78 hasta ahora y partieron de un sistema medieval ¿sí? porque no producían nada un régimen un régimen o sea acordémonos que en el 78 incluso hay hay unas anécdotas bastante graciosas de la época de Mao que Mao pensó en su momento que lo importante era tener industria del hierro entonces como no tenía hierro llegaron a fundir todo lo que tenía hierro al punto de que les hicieron fundir los WOCs toda la población tuvo que entregar los WOCs y tenían que ir a comer a cantinas no claro porque los WOCs se habían fundido para hacer tanques de guerra y no sé qué cosas más bueno y locomotoras bueno después se dieron cuenta de que en realidad esa era una tecnología que ya no pertenecía ni al siglo XX pertenecía al 18 o al 19 ¿no? o sea pero los tipos venían tan pero tan atrasados y estuvieron todo el tiempo de Mao muriéndose de hambre les iba como la mona hay cientos de anécdotas graciosas hay graciosas que las cuentan ellos o sea esto es lo más increíble ¿no? cuando uno va al museo actual en China hay una me llamó la atención porque en realidad todo el averiguar cómo funcionaba esto fue precisamente porque en el museo hay una muestra que dice en el 49 producción de no sé de lo que fuera ¿no? de grano de ferrocarriles de automóviles de lo que fuera era nada en el 78 había crecido un poquito en el 2010 se había disparado casi todas las producciones del 2010 sobre la del 78 eran de 40 veces o sea ellos mismos te muestran y vos entonces me pregunté ¿qué pasó en el 78? en el 78 se murió Mao en el 78 cambió el sistema económico claro me llevas a tantos otros terrenos pero tenemos que buscar redondear ya la entrevista me hiciste acordar no hace mucho tiempo entrevisté a Echeverde el economista ¿no? claro hace un año y medio cuando vino por acá no, no lo entrevisté ahora telefónicamente hace 20 días 25 días muy bueno y la es una postura muy antiperonista muy de refrescarnos la historia de invitarnos a leer a informarnos cómo estaba Argentina en el 45 en el contexto mundial cómo estuvo en el 50 y que vayamos mirando qué fue lo que cambió en la Argentina y qué fue lo que fue ocurriendo en el mundo para tratar de explicarnos por qué hoy estamos en uno de los países más pobres del mundo ¿no? que busquemos nosotros la información y un poco demostrándonos por qué estamos pagando más de 170 impuestos y un joven de acá llamó y dijo que él elabora la mejor pizza la mejor pizza de Ushuaia pero no puede poner un negocio la energía es más cara el agua es más cara el local comercial ni hablar o sea pagás servicios más caros local comercial más caro y después empezás a pagar los impuestos entonces no puede no puede pensar en un ayudante no puede pensar en aumentar su producción entonces me dice si aumenta su producción se funde tiene que estar produciendo poquitas pizzas vendiéndolas entre sus amigos y de esa forma el negocio es rentable qué ejemplo de cómo la carga impositiva nos destruye cómo se puede contactar la gente para ir conociendo estas ideas que tienen que ver con eso porque si vos querés administrar caigo en lo que dice Merkel no quiero un administrador que venga a contarme cómo me dejó el país el que se fue quiero un administrador que me diga qué va a hacer con el país que recibe si bueno por ahora lo que nosotros podemos decirles es qué es lo que pretendemos los liberales hacer con el país básicamente es una reducción grosera de impuestos para poder reducir impuestos simultáneamente tenés que achicar el gasto público y achicar el gasto público es fácil hay un lugar por donde se puede achicar fácil que es por empecemos por los por los sueldos de en realidad yo diría por la reducción violenta de cargos políticos porque es absolutamente innecesario no es dejar de trabajar al empleado público el empleado público es empleado es empleado estamos hablando de los cargos políticos probablemente hay también hay muchos empleados al divino botón y bueno se irán reduciendo a medida que se vayan jubilando no reponerlos es sencillo buena parte de los empleados públicos han sido comprados de algún modo han sido comprados los votos porque le dijeron bueno vos trabajaste para la campaña ahora te conseguimos un puestito pero eso es otra cosa digamos y muchas veces ese puestito no es un puestito ni siquiera es un puestito político es un puestito en planta permanente con lo que terminamos pagándole todos la campaña a esos políticos tendríamos que medir que es lo digamos la gente tendría que tratar de prestar atención y ver quiénes son los partidos que cuando llegan al gobierno acomodan a todo el equipo de trabajo de campaña hasta ahora la verdad lo vienen haciendo casi todos las bueno básicamente los liberales lo que planteamos es eso y la reducción para o sea cuando se reducen impuestos queda dinero de los particulares que lo van a invertir en en gastos en compra de bienes y en inversiones para la producción y cuando vos invertís para la producción si los impuestos son bajos vas a empezar a generar puestos de trabajo esto es la base o sea no estamos contando un cuento raro estamos contando lo que pasa en el 95% del mundo somos muy pocos países en los que se nos ocurre seguir aumentando impuestos a lo tonto y destruyendo nuestra fuente de trabajo nosotros estamos actualmente aparte en los o sea Argentina ha caído monumentalmente a principio del siglo 20 Argentina era el primer era el país con el producto bruto per cápita más grande y lo fue estuvo entre los primeros 10 puntos puestos del mundo hasta la mitad del gobierno de Perón hasta el 46 47 ahí empezó a caer y empezó a caer y seguimos cayendo independientemente de lo que cambie alguno fue un poquito mejor un poquito peor pero no cambió ni con los gobiernos democráticos ni con los gobiernos militares en realidad todos hicieron más o menos lo mismo yo me acuerdo de décadas de 60 me acuerdo de la marina mercante vos podías aspirar a la marina mercante porque tenías una buena salida laboral y hoy no tenemos marina mercante claro bueno cómo ubicarte cómo se ubica al partido creo que si la verdad la verdad les puedo dar mi número de teléfono pero si no republicanos unidos búscalo en la web y está el sitio hay un sitio de republicanos unidos donde incluso hay un formulario para llenar con nombres para que los contactemos o sea que entras a el facebook en la red ponés republicanos unidos y te aparece la página y te aparece el facebook y te aparece el instagram y el twitter todo te aparece quedas comprometido para volver pronto si si fantástico porque son o sea detonan muchos o sea muchas preguntas y nos da lugar para seguir hablando mucho rato pero sabemos que también mucho rato aburre no aburre a la gente no yo estoy acá con el celular hay uno que me pasó si te querés te doy porque me dijo no hay problema si pasas mi número es el que se encarga de afiliaciones te lo doy 1548 6153 gastón 1548 6153 6153 partido republicano republicanos unidos unidos republicanos unidos para que se ubiquen era lo que hasta hace un tiempito muchos se afiliaron como partido libertario y como unidos te quiero invitar pero lo vamos a coordinar para que te vengas no sé si la semana que viene pero en estos días para poder ir a hablar para ya poder hablar de cuáles son los referentes ¿sí? de cuáles son los referentes pues me pasa esto ¿no? cada vez que hablamos de la vieja política la que no queríamos en el 2001 había todo un pueblo que quería que se vayan todos y que se eso está lo mismo de antes sí no no se fueron casi nadie nos servirá eso para aprender que puede crearse una nueva fuerza política donde el común denominador sea el respeto por el no poder compartir idénticamente un pensamiento pero sí buscar un camino en común sí sí, sí, sí por supuesto el objetivo es ese Ricardo ¿querés agregar algo más a lo dicho? no bueno por ahora que se acerquen y veremos periódicamente organizamos reuniones por Zoom por las razones de dominio público no se pueden hacer grandes concentraciones nosotros a los Zoom nos reunimos cuatro o cinco para alguna decisión pero en general lo hacemos por los medios virtuales y periódicamente hay charlas o conferencias o encuentros entre nosotros así que los que vayan formando parte del partido se pueden ir sumando de esa manera es que es la modalidad que tenemos hoy por no poder ser presencial y no poder hacer charlas donde pueda participar el público 15, 48, 61, 53 con Gastón podés sumarte a o sea no hace falta que te afilies sumarte a esta nueva fuerza política para ver cómo se va formando y si decidís ser parte de ella esa es la invitación ¿comprometido? correcto comprometido muchas gracias vas a venir la semana que viene seguro nos vemos ya volvemos tanta pequeña corta ¿no?